con la ley que hubo un buen tiempo de tiempo en este comentario es que no sólo el informe el informe los tipos de sí los conmigo en un problema Pues aquí podemos ver a Human Lines Kids, aquí tengo los lindos a mi pelo, tiene articulación en las rodillas, en estas partes, en la cabeza, en la cintura, se pueden levantar los brazos y rotar, pero no tiene en los codos, y creo que es todo, y ahí podemos ver su paquetito, en la cintura, en la cintura, aquí tenemos la cintura, aquí tenemos la cintura, abajo viene Human Lines Bobovie, con Sandwich Wiki, acá va a ver si viene Miquela, y acá atrás viene, su otro, pretexto, bueno, pues vamos a ver ahora, a ver si, tiene, articulación, aquí, en esta sección del, arma, se puede poner así, la cabeza, lo blambiándose con un simple toque, y se va para atrás, donde se guarda, tiene articulación aquí, y aquí, pero es todo, y como una comparación de, no me traje uno, bueno, pues vamos a la transformación de la cintura, lo primero que tenemos que hacer es, este, ponerlas acá, la cabeza, pues ya se guardó sola, esta llanta, ponerla, bueno, esta sección ahí, esta sección, aquí, esta la hacemos así, esto se va a conectar aquí, lo recorremos, este, tiene su forma para doblarse, o si, pues el otro brazo, debería de estar aquí, pero, yo lo pongo ahí, para que, se sostenga, mejor, para que se sostenga mejor, y, vamos con, Skimla Lines, bueno, pues puedes sentar, igual que las otras figuras de Skimla Lines, y, vamos con Skips, aquí, pues podemos ver, que, ya me lanzo el misil, tiene articulación, aquí, en los codos, en los hombros, en la cabeza, en la rodilla, aquí, y aquí, en esta mano, el dedito, gordo, se mueve, también todo, y otra vez, me lanzo el misil, la cabeza, tiene este movimiento, y aquí, en el pecho, en el abdomen, podemos ver, que tiene el símbolo de los Autobots, podemos ver, que en los, en las manos, tiene, los asientos, igual, aquí, se puede sentar Miquela, otras figuras, y, aquí, ahí, se puede sentar Miquela, esta, es una arma, la sacamos, y ahí se ve, y, luego, ahí, también, puede, clavarse, las, los pies de Miquela, o sea, dice el paquete, el paquete, está aquí, dice el, en las alas, Skips, y, a diferencia, de que, el deluxe, Skips, no tiene las alas, como puertas, no tiene alas, las puertas como alas, las tiene acá, en los pies, y una, simple comparación, de tamaño, se haría con, se haría con, Star Screen, Leader Class, pues, este, ahorita, o, más al rato, voy a hacer su video review, pues, se nos, la verdad, Star Screen, está así, de tamaño, Skips, está así, pero, ya, el deluxe, está un poquito más, senanito, bueno, pues, vamos a, la transformación de, Ximena Lace, a Robot Skips, lo primero que tenemos que hacer, es, pues, guardar esto, las puertas, ponerlas así, la cabeza, hasta atrás, ponerlas, levantarlas, levantar los brazos así, el asiento, abrirlo, y rotarlo, ahí se clava, miren, acá hay una, y ahí se clava, pero, acá en el mano no, ya que se puede clavar una, una pieza, me quieren matar, bueno, pues, quitamos un mesil, como ven, rotamos el arno, también el asiento, esto se va a clavar, ahí, abrimos el asiento, y ponemos su arma, luego, lo que hacemos es, aquí abajo, guardar estos paneles, luego, quitar los pies así, hacia abajo, luego, rotar estos paneles, y ahí se va a clavar, y luego, los pies así, hacia adelante, y luego, este panel, su mochila, hacia abajo, las puertas, abrimos, poquito, entonces, este panel lo subimos, luego, subimos el asiento, bajamos este panel de, donde estaba, conectado, luego desconectamos, este panel, lo subimos, para poder agarrar esto, por este lado, lo metemos así, con fuerza, conectamos estos paneles, estiramos las puertas, luego, ponemos el panel, este del techo, otra vez ahí, y acabamos, damos esto así, de una forma que esté, original, luego, acomodamos los brazos, esto lo hacemos así, esto así, lo bajamos, lo metemos, oh, qué raro, ah, lo tengo mal, ahí está, lo metemos, igual de este lado, metemos, 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 no más, estos paneles, los brazos, los rotamos, bueno, los brazos, los rotamos, antes de rotarlos, metemos el pecho ahí, y ahí lo cerramos, hay que guardar la cabeza, rotamos el pecho, igual, así, si se hayan visto, que la gimna, la enz, no se levanta tanto, como skips, para, yo creo que ya, este sábado, o viernes, vamos al, a los estados unidos, a comprarme, a ver, a ver si compro un transformer, o aquí a, a, en Walmart, y ahí se conecta, y ahora vamos con los brazos, este panel base, este, no se, ahí se conecta, vamos un poquito a los asientos, para que se puedan meter, y, este conector, va a entrar ahí, en este conector, aquí, y este va a quedar aquí, y, y este va a quedar aquí, aquí adentro de, lo que sobra del arma, levantamos los asientos, acomodamos las piezas que se movieron, hay que ver que, cuando viene el paquete, no se, no se ve conectado todo esto, esa parte donde se lanza el misil, no, está un poquito más abajo, pero, si apretamos, se, se mueve mejor, bueno, pues ahí tenemos a, Human Aligned, Autobots, Skid, pues, como podemos ver, el carro, es un Chevy Trap, no, un Chevy Big, yo, esta parte, estas partes, se fijan como están despintadas, bueno, yo nomás la completé, esta línea, porque, ya estaba, uuuh, bien rayadota, con las caídas, este también se lo pinte, como viene en el en la película, aunque el nombre es, si no es Chevy, hay parabrisas, y como podemos ver, que, cualquier carro, se, de la, de la línea, de la línea, pueden abrir sus puertas, y si se fijan, como en uno, en un año, después de, unos dos meses, después de, Transformers, Dark Optimum, después de la noche de la luna, el, lado oscuro de la luna, Transformers, van a sacar un Human Aligned, que no se lo van a creer, estaban pensando en sacar el Human Aligned Subside, convertible, así de bonito, esto, Human Aligned, este, pero, se supone que no es, es kit, nomás, con las líneas aquí, diferentes, y todo eso, y luego, vi una Human Aligned, Starsky, no, pero no, ahí en internet, pero allá de, Europa, que salió, una Human Aligned, Starsky, pero, una cosa, no, 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 bien grande, como, cuatro, cuatro cajas, dos así, dos acá, y bien grandotas, y con el, con el mono que lo maneja, sí, en la, Transformers 1, pero, quién sabe, si vaya a llegar, a, en los Estados Unidos, y de los Estados Unidos, a México, creo que, no, nunca, pero, tienen planeado, en hacer, a, a, a Optimus Prime, verdad, Optimus Human Aligned, y a George, si alguien sabe, de George Human Aligned, que en YouTube, en Google, y en otras conexiones a internet, sale, Human Aligned George, pero, con unas letras arriba, encima de ellos, pues, podemos ver, estos esquices, verdes, con, techo, con, con el, con el, cofre negro, líneas negras, videos, todos son, transparentes, muy buenos, la moto roja, con platado, y, dorado, a mi gusto, no me gustó la morada, entonces, este es, este es el video review, de Transformers, Human Aligned, Aurobatskits, Miquel,